saludos amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy vamos a hacer la ruta o el recorrido que hicieron las hermanas mirabal a la hora de ser capturadas y asesinadas vamos a hacer este recorrido por la carretera de puerto plata santiago por la ruta de yásica durante la dictadura de rafael leónidas trujillo que duró desde el año 1930 hasta 1961 fueron asesinadas el 25 de noviembre del año 1960 patria minerva maria teresa así como también su chofer rufino de la cruz las hermanas mirabal también conocida como las mirabal o las mariposas fueron tres hermanas dominicanas que se opusieron a la dictadura de rafael leónidas trujillo molina en la república dominicana las hermanas nacieron en ojo de agua un pueblo de la provincia de salcedo sus padres fueron enrique mirabal fernández y mercedes reyes camilo otra de sus hijas fue bélgica adela más conocida como dede quien falleció el primero de febrero de el año 2014 en el año 1955 minerva contrajo matrimonio con manolo tabares un estudiante de derecho opositor al régimen poco a poco fue elaborándose en el país y en latinoamérica en general diversos levantamientos contra todas las dictaduras que existían en américa latina en honor a una expedición armada proveniente de cuba que llegó a la isla para derrocar a trujillo se creó un movimiento nombrado agrupación 14 de junio ante los movimientos el gobierno autoritario mandó encarcelar a los miembros de la agrupación 14 de junio un centenar de personas sufrieron violaciones de derechos humanos como torturas y pérdida de la misma vida la familia mirabal no fue la excepción llegó el día que se anunciaba desde hacía ya mucho tiempo el 25 de noviembre de 1960 patria minerva maria teresa y rufino de la cruz fueron capturados cuando regresaban a casa después de visitar a sus parejas en la cárcel de puerto plata las hermanas fueron secuestradas junto al señor de la cruz cerca del puente de marapicá en la carretera santiago puerto plata y conducidas a una casa campestre ubicada en la comunidad de la cumbre donde fueron salvajemente golpeadas con palos y objetos contundentes hasta morir el chofer también murió luego arrojaron el jeep en el que viajaban por un barranco para que se interpretara que habían sufrido un accidente automovilístico el plan fue ejecutado por el general pupo román a raíz de su lucha en el año 1981 se realizó el primer encuentro feminista latinoamericano y del caribe celebrado en bogotá allí se propuso establecer el 25 de noviembre el día de la lucha contra la violencia hacia las mujeres una propuesta que culminaría en el año 1999 las naciones unidas establecieron el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer en conmemoración de su lucha y legado viene ahora vamos a llegar al lugar donde fueron interceptadas y apresadas en este lugar aquí fueron interceptadas por los esbirros de trujillo bien mi gente este fue el lugar donde ellas fueron secuestradas aquí fue donde la interceptaron y fueron llevada luego a la cumbre donde fueron asesinadas hoy en día en este lugar se ven circular gran cantidad de vehículos en aquel entonces no circulaban tantos vehículos como ahora inclusive la calle eran más estrecha en fin esto le facilitó más el trabajo a los secuestradores bien ahora vamos a continuar vamos a llegar ahora hasta la cumbre lugar donde fueron asesinadas hábilmente a palos como ya mencionábamos y luego su vehículo en el que viajaban ya con ella muerta pues la derricaron por un barranco para hacer creer que fue un accidente vamos ahora a llegar hasta la cumbre en esta parte de acá vamos a doblar hacia la derecha como vamos hablando acá como lo pueden ver para tomar la carretera de yásica por esta carretera también se sale a santiago y también a salcedo vamos a tomar esta calle que es la ruta que ellas llevaron bueno mi gente camino al monumento de la hermana mirabal nos encontramos con este clima que está miren miren qué agradable miren cómo se ve la neblina acá esto se ve espectacular esto está llegando al monumento de las hermanas mirabal bien mi gente ya hemos llegado al lugar donde fueron asesinadas y derricadas por el barranco las hermanas mirabal este es la famosa cumbre en este lugar fue donde los esbirros de trujillo cometieron este horrendo acto algo que me llamó mucho la atención es que en un vídeo que yo había observado acá en la parte de atrás el monumento abajo debajo del monumento habían unas escobas no sé con qué fin muchos decían que se trataba de brujería pero bueno no puedo decir eso si ustedes saben comenten comenten en el vídeo déjenme sus comentarios a ver qué significan esas escobas yo realmente bajé abajo y pues no observe nada anormal bueno si aquí vamos a descender a la parte de abajo del monumento acá como pueden observar vamos a ir descendiendo con mucho cuidado ya que esto es una parte que está muy empinada verdad y bueno puede ser peligrosa una caída acá pero miren aquí yo no veo ninguna escobas como las que vi en el vídeo realmente aquí veo esto muy muy despejado muy limpio como lo pueden ver esta es la parte de abajo del monumento y pues no no noto ninguna cosa extraña algún dibujo raro algo no sólo algunos nombres y pues no veo nada extraño acá abajo no pueden observar eso fue un vídeo que yo lo vi no sé para qué eran esas escobas era para mantener limpio el lugar o no sé para qué si ustedes saben algo pues déjenmelo en los comentarios aunque cabe destacar que si vi una escoba mirenla acá pero ya esto era en la acera de la calle no sé para qué si es para limpiar el lugar no sé con qué objeto pero si estaba esta escoba aquí bueno mi gente hasta aquí ha sido este recorrido espero hayan aprendido un poco de nuestra historia espero también compartan el vídeo y no olviden suscribirse gracias por su atención y será hasta una próxima entrega la próxima entrega y 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 Gracias por ver el video.